La muerte Una historia viva Anda, investigame dónde van a enterrar a ese viejito ricachón ¿Y tú pa' qué quieres saber si ni lo conocías? Yo lo único que sé es que lo están velando en su misma casa, pero en el sótano Yo ni he ido porque me da miedo ese lugar Además está muy solo y casi no va gente al velorio Es más, ni sus familiares Con eso es suficiente Joaquín era un malicioso que se dedicaba a profanar las tumbas de los muertos Investigaba la muerte de una de las personas más adineradas de la ciudad Don José ya murió y nunca supo ni para quién va a ser su riqueza Lo bueno es que ya sé dónde le están velando Viejo loco, mira que querer que le recen en el sótano Hasta para eso es tacaño Esa misma noche Joaquín logró entrar a la casa Marcada con el número 30 De la calle de los balnearios Hoy Juan de Montoro Y sin perder tiempo se cubrió con la cortina que adornaba el féretro Y se quedó inmóvil en ese lugar Hasta quedarse solo Ya es muy noche ¿Qué fue eso? Creo que ya cerraron la puerta del sótano Aquí ya no hay nadie Todo el mundo se ha ido Ahora sí A sacar todo el oro Y mañana cuando vengan por este viejo Me salgo de aquí con todo y todo Viejo tacaño Antes de que vengan por ti Me embolso todo lo que pensabas llevarte Al abrir la puerta del féretro Ya respiraba Joaquín se quedó pasmado Y murió del miedo Cuando se dio cuenta De que el muerto Lo miraba con ojos Que solo se podrían haber visto Como los del mismo demonio Cuando Joaquín gritaba estas palabras de angustia Y de terror Poco pudo hacer Para que alguien lo sacara de ahí Ya que la puerta de acero suelo Estaba sellada por fuera Gritó para pedir auxilio Sin saber Lo que le esperaba ¿Oyen eso? ¡Madre María purísima! Son gritos Son gritos que vienen del sótano De la tumba de Don José ¿Será que hace su alma Que no puede descansar? Ya no sé Pero si es así Nos vamos levantando bardo de una vez Así sirve que el viejo Tacaño Se queda enterrado con toda su riqueza Viejos loco Que le enteran en el sótano de su casa Maldito viejo Tacaño Mala fortuna Tuvo el ladrón de Joaquín ¿Quién se iba a imaginar? Que quedaría sepultado Vivo Radio Universal Viviendo El día de muertos ¿Quién es mi dinero?